Yep, yep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Dazzle Gamer. Hoy lunes retomamos la serie de Jurassic Park, pero creo que es propicio que realice un pequeño video resumen de lo que ha sucedido en los tres capítulos anteriores. Esto es así porque llevo infinidad de tiempo sin subir un video nuevo y también porque contamos con nuevos suscriptores activos. Así, si a alguien le gusta la serie, que sepa que voy a subir un nuevo capítulo cada día, lunes, miércoles y viernes. Esos tres días existirá un nuevo capítulo en el canal. Pero bueno, la magia de YouTube es que simplemente vais a poder entrar el día que os apetezca y si ya se encuentra subido, podréis disfrutar de un nuevo capítulo. Nos encontrábamos en Isla Nublar, escapando con esta mujer misteriosa que sostiene algo en la mano y que no se sabe qué es. A ella le han dicho que viene a ser algo así como un bote de afeitar, en fin, tiene todo su lógica. Y los dinosaurios, que por ese entonces tenían mucho pelo, intentan quitárnoslo con la manera que ellos saben, mordiéndonos, atacándonos, devorándonos, en fin, infinidad de vertientes distintas. Para poder morir. En este caso, la chica se encuentra al borde del abismo, cae, pero ojito, porque logra salvarse. Logra salvarse, cae de rodillas al suelo y de pronto parece que ese coche que se acerca a toda velocidad nos va a atropellar. Sí, acabamos de salvarnos de las fauces de esos voraces velociraptor para que un coche de mierda nos atropelle. Pero bueno, no se sabe lo que pasa y entonces ya comienza en sí la parte auténtica del juego. Nos encontramos ahora con la chica y con su padre, mirando a través de los prismáticos y ven unos bonitos triceraptor. Todo esto que sucede ahora es del día de antes de lo de la mujer con el bote misterioso. Esto es para saber qué es el bote y por qué escapa, aunque el por qué escapa ya lo vimos. Tenemos otra bonita secuencia, manejando a la chica misteriosa. Que todo huele un poquito mal. Ella no sabe qué es lo que se va a encontrar dentro, no sabe qué es Jurassic Park, qué existen dinosaurios, no. Ella sabe que está haciendo algo, entre comillas, ilegal, pero no sabe hasta qué punto. Tiene que entrar a robar o a encontrar un objeto y para eso tenemos que infiltrarnos en la base. En Jurassic Park, sí, ahí mismo. Lo logramos después de distintas artimañas y obviamente gracias a la astucia de la chica y no de la inteligencia de nuestro compañero, porque la verdad es que de inteligencia creo que no le sobra precisamente. Después de andar por una jungla muy poblada, y creedme esto, era una selva muy poblada, era enorme. Yo no sé cuánto tiempo me pasé para pasar esta zona. Nos encontramos ya con una especie de valla metálica, sí, y saltamos justo ahí, a esa zona. Claro, esto no puede traer nada bueno. No, nada bueno. Porque la chica ya empieza a sospechar, empieza a encontrar huellas, y yo creo que en parte le falta una pequeña neurona para darse cuenta de que eso no es normal. Pero ella, como si nada, se encuentra el coche de la persona que estaban buscando, quieto, abandonado y sin señales de vida, aparentemente. Entonces no se nos ocurre otra cosa que abrir la puerta después de aporrear infinidad de veces la tecla número... bueno, número no, la tecla A. Y nos encontramos con el individuo del coche. Nos saluda y la chica ya entra en un periodo extraño de esto no es normal, ¿qué está sucediendo? Esto no es un zoológico, ¿verdad? Y aquí nos encontramos, intentando hallar una salida. ¿Y qué hacemos ahí? Así que, si queréis continuar la serie, ya os comento que se sube un vídeo nuevo cada lunes, miércoles y viernes. Después de este vídeo de Jurassic Park, siempre existirá un segundo vídeo en el canal. Este se subirá en este horario que estáis viendo ahora mismo, a las 4 horas española peninsular, y el siguiente, 4 horas después. Y que en este caso, luego viene Pokémon. El estreno de Pokémon Plata. Corazón de Plata. Así que espero que os guste. Y lo dicho, ya, miércoles, Jurassic Park, lo retomamos. Un saludo, chao.